La increíble historia de la hormiga y el león, versión 2.0. Hay veces que un acontecimiento pequeño y aparentemente insignificante pues resulta que tiene grandes consecuencias y ahora un estudio pionero acaba de demostrar cómo la invasión de una nueva especie de hormigas me habéis ven de hormigas en una reserva africana obligó a los leones a cambiar de forma drástica su conducta depredadora la secuencia de acontecimientos como veréis es alucinante no sé si os acordáis de la teoría del caos esta frase seguro que os suena ¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil hacer que aparezca un tornado en Texas? Bueno pues ese es el título con el cual en el año 1972 un matemático norteamericano que se llama Edward Lawrence pionero de la teoría del caos pues dio una conferencia durante la reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias lo que quería Lawrence era explicar cómo algunos sistemas inestables como el meteorológico se comportaban de forma caótica de forma que incluso la más pequeña variación en un sitio en teoría podía tener grandes consecuencias en otro pero como os digo esto solo es un ejemplo dejemos aparte la teoría del caos y volvamos a nuestras leones y nuestras hormigas el mundo en efecto está lleno de pequeños sucesos que a primera vista parecen aislados pero que en realidad están profundamente conectados y que juntos conducen a cambios realmente grandes uno de esos acontecimientos aparentemente irrelevantes acaba de ser desvelado por un equipo de científicos dirigido por expertos de la Universidad de Wyoming y recién publicado en la revista Science En el estudio los científicos han demostrado como se ha adelantado antes cómo la invasión de una nueva especie de hormigas ha bastado para alterar de forma sustancial la conducta depredadora de los leones que pueblan las grandes sábanas de Kenia ¿Y cómo es esto posible? La secuencia de acontecimientos que se describe en el artículo desde luego deja lugar a pocas dudas Veréis, una especie invasora de hormigas llega a Olpeyeta que es una reserva natural de unos 360 kilómetros que está justo en el centro de Kenia Llegan ahí estas hormigas que son hormigas cabezonas que se las llama así y sustituye a las hormigas autóctotas que resulta que tenían una relación muy especial con las acacias los árboles más numerosos de la sabana de forma que estas hormigas a cambio de vivir en ellas de vivir en las acacias las protegían de los ataques de los herbívoros ¿Qué es lo que hacían? Pues eran especialmente efectivas estas hormigas contra los elefantes los mordían les ponían ácido fórmico que es realmente molesto y de esta manera los elefantes y otros herbívoros se mantenían lejos de las acacias Resulta que las invasoras las hormigas invasoras no hacen esto no tienen esta conducta de manera que sin estas hormigas autóctonas y habiendo sido sustituidas pues los árboles se quedaron indefensos a merced de los paquidermos de los elefantes que se alimentaron de ellos desde luego sin freno de hecho los rompieron y los destrozaron se los comieron a un ritmo entre 5 y 7 veces mayor de lo que suelen hacer en zonas donde todavía están las hormigas nativas esto trajo como consecuencia otra cosa más pues un paisaje más abierto con menos árboles y entonces ¿qué sucede? pues que los leones se quedaron sin muchos de los escondites desde donde acechaban a sus presas favoritas a las cebras de forma que las muertes de cebras de estos herbívoros se redujeron en 2,87 veces casi 3 veces con respecto a las áreas en las que todavía había hormigas autóctonas los científicos explican que de esta manera demostraron que la propagación de esta hormiga la hormiga cabezona uno de los invasores por cierto más extendidos y de mayor impacto ecológico en todo el mundo pues ha conseguido provocar aquí en esta zona una reacción ecológica en cadena que reduce el éxito con el que los leones pueden cazar a sus presas principales ¿y cómo reaccionaron los leones? pues los leones desde luego no se quedaron quietos y ante esta situación lo que hicieron fue cambiar de presa empezaron a cazar más búfalos cosa que antes no solían hacer porque son mucho más grandes y más difíciles de matar que las cebras pero claro también son más lentos y no necesitan de estar escondido y acechando como si necesitan las cebras los resultados del estudio desde luego son abrumadores entre 2003 y 2020 la proporción de cebras muertas por leones en esta reserva en hoy pelleta se redujo del 76 al 42% mientras que la proporción de búfalos creció del 0 al 42% vamos lo que tenemos aquí es una auténtica revelación la revelación de que un pequeño cambio rompió la relación que había entre las hormigas las acacias los elefantes los leones las cebras y los búfalos bastó la llegada de un pequeño invasor para reconfigurar por completo la dinámica depredador-presa entre estas especies icónicas puedes escuchar todos los episodios en abc.es iVox Wanda Spotify Apple Podcast y Google Podcast test y Google Podcast y Google m Apple Podcast y Facebook te